Hoy preparo para ti esta espectacular tarta banofe. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Has visto cómo es la tarta de bonita? Pues no solamente es preciosa, es que está de buena. No te puedes ni imaginar la combinación de tofe, banana, galleta y gelatina de leche. Una locura. Mira, hay tartas que están ricas, luego hay tartas que están deliciosas, pues luego esta es esta. ¡Vamos al lío! Bueno, bueno, vamos a lo que vamos. Comienzo como siempre presentándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y copiarlos, o también lo tienes en la descripción. Y ahora sí, comenzamos elaborando la base de galleta. Para elaborar esta tarta yo voy a utilizar un molde de tartaleta o quiche. Y hacer mi base de galleta es tan fácil como triturar las galletas en un procesador de alimentos hasta que quede un polvo bien, bien fino, ¿ok? Así, dale caña durante al menos un par de minutos. Ya lo tengo listo y ahora le añado la mantequilla fundida. Lo integro un poco y lo he pasado a la máquina para que se integre mejor, pero no es necesario, también puedes hacerlo a mano. Muy bien, pues ahora ve poniendo los bordes de tu base. Así, y vamos a ir presionando, ayudándonos de un vaso hasta que vayas cubriendo todo el borde de la tarta, que quede bien apretado. Ahora el sobrante lo corto con un cuchillo a ras del molde. Ya está listo. Y ya solamente queda verter el resto de la galleta en el fondo y apretar con un vaso. Y así de fácil tienes hecha tu base de galletas para tu tarta. Llévatela al congelador por lo menos dos horas. Y ahora vamos con el tofe. Apúntate a esta receta porque es una maravilla. Para hacer un delicioso tofe, pon el azúcar en un cazo al fuego. No puedes introducir ningún utensilio o no se caramelizará, ¿ok? Solamente puedes mover el cazo así. Importante también no pongas el fuego muy muy fuerte porque no queremos que se queme. Queremos que se quede un caramelo rubio, no quemado. Si se te quema, amargará. Ahora ya está rubio y le vamos a añadir la mantequilla. Va a empezar a soltar bastante vapor. Ten cuidado. Integra bien la mantequilla y deja que cueza un par de minutos. Ya está bien. Y ahora añade la nata que habrás calentado en el microondas bien caliente. No la pongas fría porque aún así va a echar muchísimo vapor. Ten mucho cuidado, no te quemes. Y ahora vas a dejar que hierva el tofe durante cinco minutos. O si quieres y si tienes un termómetro, hasta que alcance los 106 grados. Listo. Ahora sí, retira tu tofe a un tupper. Yo voy a utilizar para mi tarta el tofe así como está caliente, pero si quieres guardarlo en frío, así es la forma. Ahora corta un plátano de canarias o una banana en rodajas como de un centímetro. Añade azúcar por encima y caramelízala con un soplete. Vierte el tofe sobre la base de tu tarta que está congelada y ahora reparte el plátano caramelizado. Ahí va. Que quede bien distribuido para que luego sea más fácil encontrarte trocitos de plátano caramelizado que están de muerte. Mira qué bonita la base. Ok. Ahora vamos a preparar la gelatina tres leches. Para hacer esta gelatina, toma un film transparente de cocina y extiéndelo en tu encimera. Ahora toma un aro de metal. Yo he tomado este aro de acero de 20 centímetros y forra con la lámina de film. Ponle un poco de adhesivo para que no se despegue. Y ahora, mientras pon la gelatina, a hidratar en agua bien fría. Por otro lado, en un cazo, ponga al fuego las tres leches. La crema de leche o nata, la leche y la leche condensada. Añade unas gotas de esencia de vainilla y cuando ya esté caliente a punto de hervir, retira del fuego y añade la gelatina escurrida. Corta ahora tres plátanos en rodajas, igual como de un centímetro, y colócalas sobre la lámina de film transparente dentro de tu molde, ocupando toda la superficie. Ahí va. Te tiene que quedar todo bien cubierto. Listo. Ahora llévatelo al congelador unos minutos para que esté bien frío a la hora de echar encima la gelatina. Y le he vertido encima una pequeña capa de la gelatina, solamente que cubra la banana. Te preguntarás por qué no he hecho ahora toda la gelatina, porque si he hecho toda la gelatina, la banana va a flotar y se va a quedar feísimo y no va a conseguir el efecto que yo quiero cuando le dé la vuelta. Ahora llévatela al frigorífico y una vez que ha cuajado, he hecho el resto de la gelatina, que previamente se ha quedado ya tibia, ¿ok? No caliente para que no derrita el fondo. Y ahora sí, me la llevo al frigorífico para que cuaje. Ya ha cuajado y ahora le damos la vuelta y fíjate cómo queda. Esto era el efecto que yo quería conseguir, como si el plátano fuera un dibujo. Ahora sí, llévatela al congelador 30 minutos. Mientras voy a caramelizar la punta de los plátanos, que la he reservado, para la decoración final. Le añado su azuquita por encima y caramelizo con un soplete. Ahora voy a hacer el brillo transparente, que va a hacer que la superficie de la tarta quede mucho más bonita. Para ello, pon a hidratar en agua bien fría la gelatina y mientras mezcla el agua con el azúcar y las gotas de zumo de limón. Caliéntalas al microondas y una vez que esté caliente, añade la gelatina escurrida y espera que esté tibio. Y ya tienes listo tu brillo transparente. Cubre la tarta y mira qué brillo más bonito queda. Ahí va. Ahora desmolda la gelatina, listo, y céntrala en la base de tu tarta. Por último, vamos a preparar una ganache montada de chocolate blanco, que habrás preparado unas horas antes. Calienta en el microondas los 120 gramos de nata con el chocolate blanco y cuando está a punto de hervir, disuelve bien el chocolate e integra. Añade unas gotas de esencia de vainilla, si quieres, que le da un puntito muy rico. Ya está bien integrado todo y ahora añádele los 280 gramos de nata fría. Una vez más, vuelve a mezclar, fílmalo a piel y esta ganache tienes que dejarla reposar hasta que esté muy muy fría durante 4 o 6 horas. Cuando esté bien fría, móntala como ves aquí. Cuidado, no te pases montando que se hace mantequilla y se puede cortar. Y ahora, con esta boquilla y esta manga pastelera, voy a cubrir con ganache el borde de mi tarta. Y por último, decoro con unos copetes también de ganache de chocolate blanco que quedan preciosos. ¿Recuerdan los trocitos de plátano, las puntitas que hemos dejado caramelizadas? Pues para esto era, para darle el toquecito final. Y ya tengo mi tarta lista. Fíjate qué preciosidad. Está de verdad buenísima. Y el aspecto, pues no puede ser más bonito, ya lo ves. Espero que te animes a preparar esta tarta porque es una locura. Y ya sabes, si quieres seguir viendo contenido tan rico y tan bonito como este, porfa, échame un cable y suscríbete a mi canal. Un besito.